buenas noticias para los adultos mayores los empacadores de supermercados podrán regresar a trabajar entérate cómo y cuándo en este vídeo pero antes de comenzar te pido que te suscribas a nuestro canal de youtube y redes sociales activa la campanita para que recibas todas las actualizaciones de nuestros materiales si como lo escuchaste todos los adultos mayores que estaban laborando como empacadores en los supermercados podrán regresar a trabajar esto en virtud de que el día 8 de abril de 2021 el inapam a través de un comunicado el número 002 2021 emitió recomendaciones para medidas para el regreso de los empacadores y las empacadoras a tiendas de autoservicio a través de este comunicado se sugiere la reincorporación laboral de quienes han complementado su esquema de vacunación COVID-19 y la aplicación de medidas sanitarias si como lo escuchaste el instituto nacional de personas y el instituto nacional de las personas adultas mayores inapam considera que las y los empacadores de mercancías de este sector que hayan completado su esquema de vacunación pueden reiniciar sus actividades de manera voluntaria en las diferentes sucursales de tiendas de autoservicio con base en el semáforo de riesgo epidemiológico de cada entidad federativa y conforme a la aplicación de las medidas sanitarias establecidas por la secretaría de salud federal el inapam como órgano rector de la política pública hacia las personas adultas mayores no encuentra objeción en el retorno de las actividades referidas siempre y cuando sea de manera gradual y ordenada con respeto al porcentaje de concentración de ciudadanos permitidos de acuerdo al color del semáforo epidemiológico y de las características específicas de cada establecimiento ratificando lo anterior el inapam hace las siguientes recomendaciones primera la reincorporación de las personas adultas mayores a su actividad de empacado de mercancía deberá ser de manera paulatina con aquellos que hayan completado su esquema de vacunación COVID-19 y que no hayan presentado alguna enfermedad respiratoria en el último mes segundo atender el semáforo de riesgo epidemiológico conforme a lo establecido en cada entidad de la república recordar que este es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19 tercero a quienes deseen voluntariamente permanecer en sus domicilios por un periodo más prolongado se sugiere a las empresas proporcionarles las facilidades para reincorporarse al establecimiento donde realizaban la actividad de empacado de mercancía en el momento que lo decidan o cuando la tienda opere al 100% cuarto aplicar el uso obligatorio de cubrebocas desde la salida de su domicilio durante el tiempo que permanezcan en la tienda y de regreso a su casa quinto brindar capacitación a las y los empacadores voluntarios sobre las medidas preventivas implementadas por cada establecimiento que deberán seguir durante su horario de actividades en la tienda al llegar a casa entre las que se encuentran las prácticas apropiadas de higiene de manos toser o estornudar de etiqueta y la sana distancia durante el desarrollo de actividades y el contacto social sexto establecer un filtro sanitario al ingresar a la tienda como se hace el como lo hace el resto de personal con la finalidad de medir la temperatura realizar limpieza de calzado en tapete sanitizante y aplicar gel en las manos séptimo proporcionar las condiciones sanitarias necesarias tales como espacios y materiales requeridos para la continua ingenia de manos cubrebocas guantes desechables caretas o los establecidos por el corporativo para su protección y así una serie de medidas más que buscan reducir al mínimo las situaciones en las que se concentren grupos de personas mayores y cuando sea necesario reunirse evitar el contacto estrecho manteniendo separación mínima de 1.5 metros y asegurarse que haya ventilación apropiada o que lleve a cabo o que se lleve a cabo en un lugar abierto el INAPAM reitera que las medidas sugeridas en este comunicado se deberán ajustar a las instrucciones y estrategias que establezca la Secretaría de Salud Federal en función del desarrollo de las condiciones sanitarias generadas por la pandemia y que el retorno no las actividades de las personas empacadoras voluntarias de mercancía quedará sujeto a las disposiciones capacidad y necesidades de cada establecimiento en tanto se reactiven las actividades en su totalidad si quieres conocer el contenido íntegro del comunicado te invito a que visites nuestra página www.conciliacionyarbitraje.mx y ahí podrás encontrar el comunicado completo íntegro para que lo puedas consultar y lo puedas analizar pues hasta aquí dejo esta cápsula antes de terminar te pido que te suscribas a nuestras redes sociales en pantalla puedes ver cuáles son y en los comentarios te dejo los enlaces para que puedas accesar de manera inmediata ya que así nos motivas a seguir produciendo más y mejores contenidos muchas gracias por tu atención y hasta pronto